Oh, excelente, me parece bien, me sorprendiste, porque no esperaba la última parte, me parece súper excelente, porque de verdad que, primero que todo, parte de la automatización del tiempo, ¿no? Eso es bien importante, y como dices tú, a medida que se va expandiendo, son otros productos que se meten, otras condiciones con respecto a los portales con quien tenemos a Pointer, con quien tenemos esta cita, ¿verdad? Y eso nos ayuda bastante a la hora de poderle cotizar a un cliente, de ser mucho más versátil en nuestro trabajo, de verdad que sí. Exactamente, y eso es lo que le queremos ayudar, no solo a ti, pero a todo el mundo que requiera nuestros servicios, ¿verdad? Porque estamos viendo varios problemas aquí en la industria de seguros, ¿verdad? O sea, nosotros, especialmente como agentes independientes, nosotros queremos tener un lugar que de verdad llamamos casa, ¿verdad? Que tenemos un lugar que nos ayude a organizar, a ahorrar tiempo, y que nos haga todo el trabajo que de verdad ocupamos. Y bueno, eso es lo que te creamos a ti, para ayudarte a crecer tu agencia, ¿verdad? Para que en un futuro te dé mucho más prosperidad que la competencia. Y de verdad, usando el internet, te ayude a crecer a diferentes estados más fácil. Porque llegar a Florida, lo más fácil, no es en avión, no es en carro, sino mandarte un texto, un email, y ahí te lleva en tu inbox, ¿verdad? Bueno, Jeanette, muchas gracias por estar aquí. Te deseo mucha prosperidad, ¿verdad? Y que vendas muchos negocios y que esto de verdad te ayude a llegar al siguiente nivel, ¿verdad? Que tú quieras llegar y que te lleve a tu equipo y a ti a un lugar donde tú nunca te imaginaste. Porque de verdad tienes algo que estás orgullosa de tener, ¿verdad? Pero también que te ayude a ser más eficiente, ¿ok? Bueno, ahí estamos. Muchos éxitos. Yo sé que el camino es largo, pero seguro.